Vamos a ver imágenes del Club de Fútbol Orca Deportiva. Cambiamos de protagonista, seguimos en tercera división. El Club de Fútbol Orca Deportiva que ha perdido 1-2 ante el Giclano Deportivo. Además, un Giclano Deportivo superior, un Giclano Deportivo que ha podido tener y ha tenido ocasiones para hacer un resultado más amplio y más favorable. Sergio, el portero del Club de Fútbol Orca Deportiva, ha sido protagonista, el mejor del partido ha sido Sergio. Ha sacado un balón a Tonete en el tiempo prácticamente de descuento de la primera parte en el minuto 45, espectacular. Cuando iban ya 0-2, que Vaquero ha marcado en el minuto 75 el 0-2 de penalti, ha tenido varias ocasiones también el Giclano Deportivo para poner el 0-3 y el 0-4 y un Lorca Deportiva al que Cayetano se le ha visto tenso, se le ha visto indeciso, se le ha visto en algunos momentos incluso jugadores, entre comillas, lo voy a decir, desquiciados, con muchas protestas. Sergio Sánchez, ahora lo vamos a escuchar, ha sacado la semana que se ha vivido con muchas salidas, una semana complicada, una semana que eso afecta a los jugadores. Pero lo venía comentando, el partido de Huesca-Lobera no lo vi, el de Totana sí lo vi contigo, Cayetano, y este también. Este Lorca Deportiva controla mucho el balón en el centro del campo, controla mucho en labores defensivas, pero profundidad parece que no tiene, no hay nadie en ataque que pueda ser Salvo Zapata, que algunas veces se cae a banda derecha-izquierda, que lo intenta. Oliva tiene que venir muy atrás a recoger la pelota para avanzar muchísimos metros, algunos errores defensivos que al final le cuestan goles, es un equipo bastante plano, Cayetano. He escuchado la rueda de prensa de Sergio Sánchez, de que el equipo juega como ha trabajado durante toda la pretemporada, pues uno de dos, o hay que cambiar de sistema o hay que cambiar de entrenador, que ya sabe Sergio que Joaquín Flores apuesta por él y que ha dicho en multitud de ocasiones que le va a mantener toda la temporada, y bueno, pues la política del Lorca Deportiva es totalmente al revés de otros equipos, lo cual a mí hasta me parece bien. Es decir, si son los jugadores los que no funcionan, pues cambiamos de jugadores, pues me parece correctísimo, lo que pasa es que ver quién ha fichado a todos esos jugadores y quién ha planificado este equipo. Lo que sí está claro es que un equipo que se ha ido al descanso, con seis cartulinas amarillas en contra, por protestar casi todas ellas, que al final ha visto siete, siete cartulinas amarillas, seis en la primera parte. Es decir, un equipo que yo sigo sin ver a qué quiere jugar, si veo a tres centrales, pero no veo que los laterales suman. Hoy Marcos Pérez no ha jugado de lateral derecho, ha jugado de extremo derecho, y que yo lo que espero es que por lo menos haga ocasiones de gol, pero si es que no hace ocasiones de gol, si es que las paradas las ha hecho todo Sergio, que hoy era el sustituto de Alberto Hortal, al que le han caído dos encuentros de sanción, los mismos que a Sergio Sánchez y los mismos que a Andrés González, los técnicos del Lorca Deportiva. El chaval, Sergio, que no ha jugado ni la Copa Federación, casi no jugaba ni los amistosos de pretemporada, hoy tenía un marrón contra el Yeclano. Y a título personal, el resultado ha sido en contra, pero a título personal lo ha hecho francamente bien, ha sido el más destacado. Y además, el único lorquino de la plantilla del Lorca Deportiva, ha marcado un golazo en el 87. Además, ha recibido entre línea, se ha ido por velocidad, y de vaselina ha batido a francés el portero del Yeclano. Un Yeclano que ha podido golear, hay que decirlo así, y que sin embargo ha terminado pidiéndolo ahora, porque ese gol de Jordán, pues claro, ha creado incertidumbre y ha podido pasar cualquier cosa en el último suspiro del partido. Lo cierto es que el Lorca cada vez tiene menos jugadores, supongo que vendrá alguno, ya saben que Javier Angafina del Mar Menor, ya saben que Iván Pérez hoy no se ha vestido, es el tercero en discordia que va a la calle, ya saben que Vallesta le dijo a sus amigos que se iba, y luego lo hizo público el Lorca Deportiva, ya saben que Parra posiblemente sea otro de los que esté ahí cogido con pinzas, que Villanueva también está ahí cogido con pinzas, y que no se pueden subir juveniles del que era San Francisco, por un error burocrático en su día, cuando se fue a hacer la fusión, ya estaban fuera de plazo, y por lo tanto no se puede contar con jugadores de lo que se supone el filial o de los equipos de fútbol base. Por eso, esta semana ha habido que hacerle la ficha a Juanma Torrente, a nuestro amigo, el entrenador de porteros, para que estuviera de portero suplente esta tarde, porque no tenían otro portero. Son demasiadas cosas las que están pasando en torno a este Lorca Deportiva, y casi ninguna buena. Espero que estamos al principio, y que a esto se le dé la vuelta, pero tiene mala pinta las cosas como son, y además, menos de 200 personas hoy en el Estez Carrasco. Tiene mala pinta todo. En un partido de los importantes del Grupo 13, ante el Yeclano Deportivo, que como han visto se ha puesto líder de ese Grupo 13, Tercera Visión, Vamos a escuchar a Sergio Sánchez en dos vertientes. La primera de ellas, hablando del tema deportivo, sobre el partido, valoración de esa derrota 1-2 ante el Yeclano Deportivo. La dinámica grupal era positiva, y hay futbolistas que de este tipo de circunstancias, al final, siempre afectan. Y luego, el hecho de encontrarnos con un gol tan temprano, creo que un poco el guión de la última jornada, pues también nos ha afectado. Luego, a partir de ahí, el equipo creo que ha intentado, con la propuesta que nosotros hacemos, tener el balón, estar en campo contrario, en general ocasiones, y creo que hemos sido competitivos hasta el final. Creo que el Yeclano, al final, si hacemos un cómputo general, ha sabido manejar mejor los tiempos del partido, ha sabido sufrir cuando lo ha tocado, ha sabido tener el balón y contrarrestar nuestra ofensiva cuando la ha tocado, y creo que al final se lleva tres puntos que posiblemente merezcan. Declaraciones de lo que ha sido los 90 minutos de lo que ha sido el partido por parte de Sergio Sánchez. Tema extradeportivo. Le hemos preguntado que a qué se deben tantas salidas. Lo comentaba Cayetano Montiel. Javier Anz llega el jueves por la tarde a entrenar, habla con los compañeros, que no voy a seguir, y esa misma tarde entrena ya con el Mar Menor. A principio de semana, Ballesta en Murcia ya había ido a sus amigos, indicándole a su gente más cercana, ya le había dicho que no iba a continuar. Incluso ya la semana pasada no fue convocado ante el Olímpico de Totana. Parece que ahí la relación tampoco estaba siendo muy buena, y Ballesta ha sido otro de los que ha salido. Y otro de los últimos que ha salido es Iván Pérez. Está entrenando con el Club de Fútbol Orca Deportiva, pero se ha hablado con él para que mientras que busca equipo, mientras que hay una salida, pues se está entrenando, pero hoy no iba ni convocado. Han sido 17 los convocados. Juanma, el entrenador de porteros, ha tenido que hacerse rápidamente la ficha esta semana para poder tener portero suplente. Y como bien decía Caerano Montiel, Parra y Villanueva, que pueden ser los siguientes en salir de un equipo de blanqueazul, que además es posible que haya más salidas. ¿Qué está pasando? ¿A qué se deben esas salidas? Respuesta de Sergio Sánchez a la pregunta de Comarcal Televisión. Bueno, pues son salidas que el club decide que tiene que hacer con la única intención de mejorar y encontrar soluciones a la situación que tenemos actualmente y con esa intención la hemos hecho. El tiempo dirá si son acertadas o no. ¿Cuál es más salida? No lo sé, no lo sé. Ya te digo que a día de hoy el club, bueno, pues intenta o trabaja en la línea de mejorar la situación que tenemos actualmente, tanto directiva como nosotros a pie de campo que estamos y son decisiones que son consensuadas, que las hablamos y que intentamos hacerlas con la única intención de que el equipo mejore y de que sea competitivo y de que al final Lorca esté lo más arriba posible. Bueno, eso es que no me corresponde a mí decirlo. Al final yo trabajo con lo que tengo y habíamos 17 futbolistas en la convocatoria, que es lo que hemos tenido, y todo entrenador que le pregunte va a querer más de lo que tiene. Al final nosotros trabajamos con lo que tenemos, intentamos sacar el máximo rendimiento y tenemos que trabajar los que estamos más allá de intentar buscar alternativas fuera, ¿no? Yo creo que todos debemos dar más de lo que estamos dando e intentar sacar la solución desde dentro y no vale excusarse en situaciones que puedan venir. Al final estamos tirando y remando del carro los que estamos y somos los que tenemos que intentar sacar la situación esta a día de hoy. Ver posibilidades, ver opciones o intentar escudarnos en que creo que al final somos los que somos y tenemos que intentar sacar la situación y mejorar, que ya digo que hay margen de mejora en lo que estamos haciendo todos. Yo el primero. Pues ahí están las declaraciones de Sergio Sánchez. El club de fútbol Lorca Deportiva, que viaja a Corbera para medirse al Estudiantes el domingo, entre semana jugará en casa con Churra y terminará la próxima semana en San Javier, ante el Mar Menor. Ojo con los partidos que tiene el club de fútbol Lorca Deportiva.